miren amigos aquí les voy a enseñar cómo podemos instalar el clutch miren amigos como no tenemos el centrador que debería hacer para este vehículo lo que vamos a hacer le vamos a poner cinta aquí nomás para centrarlo en la parte de acá y ya esto nos va a quedar muy bien ahorita lo desgresamos así miren la cinta si le sobra le vamos a quitar un poco haciendo que nos dé el diámetro de aquí el mismo diámetro y entonces lo vamos a utilizar este centrador miren ya que vemos aquí que entra le quitamos un poco de cinta de hilar entonces ya vemos que ahí entra ahora sí vamos a a instalar nuestro close miren en este caso aquí nos dice este es el lado que va hacia el flywheel aquí dice miren ahí está ya miren ahora sí vamos a poner la prensa y los tornillos y ahí está ya amigos miren ahora sí lo que vamos a hacer vamos a apretar los tornillos pero antes de apretarlos tenemos que verificar que aquí todo alrededor no sé como quien dice el mismo espacio que no nos quede más en un lado que en el otro lo tenemos que repartir y ahí nos va a quedar bien centradito listo para subir la caja de velocidad la caja de velocidad la caja de velocidad